Le pedimos a Dios venir a la tierra, fue la voluntad de Dios de traernos a la tierra, de mandarnos a esta tierra, de mandarnos a vivir en esta tierra. Muchos de los que estamos aquí presentes y muchos de los que viven en la tierra, venimos de una manera, de muchas maneras. Algunos pueden ser fruto del amor de un hombre y de una mujer, otros pueden ser fruto hasta de una violación, y otros pueden ser fruto de un hombre que engañó a una mujer y de ese engaño que la mujer no se cuidó, va, nació una hermosa y linda criatura del engaño, del engaño de que la mujer no se cuidó. Bueno, ese fue un propósito de Dios para traernos aquí a la tierra. Y los hombres, muchos hombres, se van a gloria diciendo, yo tengo ocho hijos, diez hijos, tengo un hijo en Quito, otro es en Guayaquil, uno en Machala, uno en el Guabo, tengo uvas, por donde sea tengo hijos. Tengo hijos y hijas. Pero esos hombres que tienen hartos hijos no sienten cariño, no sienten amor por ninguno de los hijos que dicen ellos que han traído y se van a gloria de haber preñado a una mujer y haber tenido un hijo de esa persona. Pero yo quiero decirle a todos los que me están escuchando que ese fue un propósito de Dios para traernos aquí a la tierra, usar a esa persona, a esa mujer, a ese hombre para traernos aquí a la tierra. Yo soy fruto, yo soy fruto de una relación así. Mi papá tenía como treinta mujeres, como cuarenta hijos. Mi papá nunca me ha dado a mí ni un abrazo, ni un beso. Mi papá fue que tuvo una relación sexual con mi mamá y de esa relación sexual con mi mamá salí yo. Un hermoso y lindo varoncito, como me ven aquí. Salí yo en serio. Mi papá nunca me dio un abrazo, nunca me dio un beso. Yo he conocido a mis hermanos, yo he conocido a mis hermanos ahora ya de viejo, a los treinta, cuarenta, cincuenta años. He conocido a los cabezas, yo me llamo Cabeza, Mario Cabeza. He conocido hasta ahí a los velorios. Y yo voy y me acerco a la caja y me dicen, ese es tu hermano. Ah, mi hermano. Pero usted cree que yo puedo sentir amor por una persona que, como hermano, por una persona que vengo a conocer a los años, ya cuando él tiene cuarenta o cincuenta años. Fruto de una relación, de una relación sexual. Uno no puede sentir cariño, uno lo ve nomás como cualquier persona que se muere. Claro que uno siente una lástima por un muerto. Y eso es lo que uno puede sentir por una persona que se muere de esa manera, de un hogar de un hombre mujeriego. A nosotros los hombres nos gusta, nos ha gustado, bueno, no a todos, a los que están aquí no. Tener bastantes mujeres, bastantes hijos. Entre más guapos... Tener bastantes mujeres, bastantes mujeres.